El rostro luce en las calles de la ciudad de Las Flores. Familias de Masaya celebran la entrega de 800 metros lineales de revestimiento asfáltico del proyecto nacional Calles para el Pueblo, que ejecuta el buen gobierno sandinista. Viendo la inauguración oficial de lo que es el revestimiento de la calle Palo Blanco, conocida que va desde la esquina de la Casa Cural de San Jerónimo hasta el Puente Santinés. Estamos hablando aquí de 800 metros lineales de revestimiento asfáltico. Esto se viene desarrollando con lo que es Calles para el Pueblo, que es de manera directa coordinada con el gobierno central. Y estamos trabajando con el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, la orientación de nuestro gobierno, de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Unido como gobierno de reconciliación nacional para dignificar la calidad de vida de nuestros pobladores. Este gobierno siempre es preocupado por las prioridades de la familia y cada momento es importante hoy una bendición de Dios recibir estas calles totalmente revestidas, totalmente en plenas condiciones, son calles principales que nos llevan a iglesias, parques, mercados, son calles céntricas en Masaya y muy importantes para el tráfico tanto de peatones como de vehículos livianos y pesados. Las familias contentas celebraron el proyecto de infraestructura vial, haciendo un llamado además a los pobladores a cuidar este bien. Esto es lo que hace un gobierno de reconciliación, esto es lo que hace el comandante Daniel, la compañera Rosario, tratando de mejorar la calidad de vida de cada uno de los nicaragüenses y en este momento mejorando la calidad de vida de circulación de los Masaya. Nos sentimos totalmente orgullosos de tener un gobierno que se preocupa por la restitución de derechos de los nicaragüenses. Les informó desde el departamento de Masaya con cámara de Al Giron Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.